¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal Y bueno Hoy estamos en un nuevo video para el canal Hoy estamos en un video para nuestro canal Porque también yo voy a ser suscriptor con mis tres primos Pero no voy a enseñar mi cara, claro Porque va a ser secreto hasta que lleguemos a no sé cuántos likes Y suscriptores, pero ya bien Te digo que esta es mi primera vez jugando a Minecraft Porque no he subido ningún video Mis primos, que se llaman Kale y Regina Ya sabían, ya eran suscriptores Pero yo, no, y yo no creo que iban a ganar a Regina Porque claro, está aburrido Bueno, porque tapé algo, pero no sé qué tapé Y bueno Y aquí como ven Te siento por poner pausa Es que estaba en una plática Ya los despausé Así como ven Aquí estamos con mi primo El que le gusta a Venom y Carmich Oh, 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 una mina Ah, ah, sí Sí, me gusta mi Venom Me gusta mucho, con Venom No, 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 no Y como ven Mi esquina está No, tú se quedas ahí Voy por ti, ¿vale? A lo mejor me mata, espérate A lo mejor no me voy a... Uy, 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 estuve a caer en mi amigo No, no me voy a poder morir Lánzame la arena, lánzame la arena Voy, 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 voy Lánzame la arena, ni para qué se va a subir Es que tío, eres muy, muy... Uy, déjame que te dan su arena tan sospechoso Lánzame la arena Lánzame la arena Pues qué tal yo te doy 10 de madera De madera De arena De madera De madera Gracias ¿Cómo ves? Y es dos, estamos que tenidos Ahí está Se murió Uy, pues todos los putos de carne me dieron eso, ¿verdad? Ahí está Uy, uy, voy, 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 voy Yo una que nos poniste en tu cuba de que nos da hambre, ¿eh, Venom? Es, 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 es mucho grande Vamos por madera Ya sabes, primero un perfecto de madera Luego ser full hierro y luego ser full diamante Eh, Karef, tienes una cosa Nunca hemos encontrado diamante, ¿eh? Una vaca Un cerdo, cerdo, cerdo Se con la mano al menos porque Pero que me... ¡Uy, chuleta, sí! ¡Uy, ovejo para dejar para hacerme una campaña! Yo tengo maderita, yo tengo maderita Así Uy, tengo hambre Espérame, espérame, espérame Como les digo, este es mi primo que le gusta mucho, Venom y también es un suscriptor Suscríbanse a su canal también Soy suscriptor, soy youtuber Aprende a hablar, prima Suscriptor o youtuber, ¿cómo se llame esa cosa? Que ya no la sé pronto un tiempo Te voy a dar un... Acá Muerte, muerte Hay que construirnos Es que construirnos Muerte Muerte Muerte, muerte No, me da medio corazón Vale, 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 vale No, 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 ahora sí medio corazón, ahora sí súper medio corazón, no, por favor ¿Quieres una chuleta? Sí ¿Cruda? Sí, no importa Toma, cruda Es un cerdo, yo no me voy a comer un pato claro Como les dije, suscriptores Si ustedes creen que me... ¿Qué es un suscriptor? Soy youtuber Le estoy diciendo a mis suscriptores Ah, ok Tonto Te voy a... Ah, no, que tenías medio corazón Me ha dado A ver, mátame, por favor Que es que tengo medio corazón yo también Mátame Mátame Pégame, pégame Ahorita Ay, un gil de una vaca No, cierto, es que le pegué por accidente Me pico Ahora vamos a picar Eh, eh, eh La mesa No hay que desperdiciar No hay que desperdiciar Espérame, espérame ¿Dónde estás? ¡Pam! ¡Pollo, pollo, pollo! Ay, sí, cierto, yo no como pollo Yo mato pollo Ahora me estoy grabando en su celular Y yo en mi celular Todo lo que estoy haciendo Y va a ser divertido Porque como no es siempre Lo que me gusta ver Pero no puedo ver al mismo tiempo ¿Qué está haciendo? ¿Ventran? Y también le puede funcionar así Pidiéndoles a sus primos Que les cargue Les cargue A una ¡Au! ¡Kripper! 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 Te lo voy a guiar a ti Te lo voy a guiar a ti Te lo voy a quitar a ti Sí ¡Kripper! Esto es muy emocionante ¡No me lo guías a mí! ¡No me lo guías a mí! ¡Elégate! ¡Elégate de aquí! ¡Elégate de aquí! ¡Vaya! 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 Bueno, menos tierra Necesito tierra ¡Era es mi tierra! Además era mi cuerpo ¿Por qué construyeron la casa de tierra? Va a ser el reto ¡Rápido, Kale! Porque tengo dos corazones ¡Tengo dos corazones! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡No me hice daño! Me debería de regenerar Venom Pero no me regeneró nada ¡Eh! Bueno, no, la trampa no le dejó Con la felicidad Es solo porque tenía dos corazones Y medio ¡Eh! ¡No! ¡No se vale! Yo en mi mundo En mi mundo otro Y tengo dos piedras ¡No! A la última vez me hice pollo asado Y ahora soy Ahora soy este pollo Ya me cambié a taco Ya no soy otaku Antes era un pollo taco Pollo gamer No, dije pollo Pollo refachero Sí, así se llama la skin Si preguntan de dónde saqué esta skin No me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero... Ah, sí, cierto Pasito Es skin de patito Ahí te aparecerán muchas Solo que hasta el final No habrá más que... ¿Qué haces? Dame mi madera Mejor dicho Yo quiero... ¡Oh, pollo, pollo, pollo! No me debía de dar cuenta Me comí un pollo Y era un pollo No, eres un pollo Eres un pato ¿Un pato? Ah, sí, cierto Entonces me puedo comer el pollo Oye, Caleb No, Caleb Porque si no pollo frito Va a ser algo No, Caleb Es que de verdad Tengo que decirte algo Del pollo frito Sí Cuando estábamos viendo ¿No te acuerdas Cuando dijo Que cosas que odiaba Cuando le pasaba Que cuando tiene que ir Por comida Vi que cuando agarró Esa comida Era pato Pollo cocinado No, viste Te enseño ese video Bueno, no lo tengo Pero si buscas pollo frito Vas a ver Que en uno de esos videos Va a tener uno Que se tiene Bueno, cuando le dice Cosas que odio En micro que menos O sea Así va a parecerte Que... ¿Cómo es pollo frito? Pues es Es que le odiaste No, que dijo Dijo que odiaba Que cuando tenía Tenía hambre Iba a tener que adherir Por su base Y después Que se le perdían Unos diamantitos Y entonces cuando vi Que recogió la comida Era pollo Tonto ¿Por qué haber dicho? No me mates Oye, tengo una ancha Que se puede obligarla A que hagas tú Ese es mi sirviente No, no, no No picas abajo Apagó No, no No, no No picas abajo Para hacer Nosotras de roca Que porro Ah, no que no Tonto No me tires Lo siento Bueno Ni siquiera Que dejamos Aquí el video Ay, no No, no, no No, gracias No, gracias Gracias Yo quiero grabar Yo quiero grabar Es mi primera vez Oh, oh Espero que no les moleste Este ruido Pero se va a romper Mi pala ¿Les molestaría? No, gracias Siento por no subir el bolón Ahí está Bueno, vamos A ver Tener Mira, yo tengo un stack de tierra Y no me va a dar ¿No tengo madera? ¿Qué? Tengo madera, por favor No tengo madera No tengo madera ¿Quién dijo que tengo madera? ¿Qué dijiste? No tengo madera Bueno, como aquí ven Ya es el final del video Entonces, bye